Carmen, ¿estás preparada? La que nos queda. ¿Estás preparada para subir eso? Es que es una barbaridad. A la vez que va a ser una barbaridad, la carretera que tenemos que subir para arriba. Carmen, ¿lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido. Bueno Carmen, después de la pedazo rutaza que lo hemos pegado hasta el puerto de Uruela. Ahora que nos toca Carmen, pues no lo sabemos. Muy buenas motueros y motueras. Otro día macheta rutiza más. ¿Qué tal estamos Carmen? ¿Y estos paisajes tan bonitos? Buenas, buenas, buenos días. Ya estamos aquí. Tenemos el alma que nos fuye por las orejas. Mira que bonito. Este paisaje es la caña de España. Muy bien. Mira que curvita. ¡Mira que me esfuerzo! Bueno, os fijáis el pedazo mosquito que tenemos ahí. Bueno, ¿qué hemos llegado? Esto es horrible. ¿Qué? Porque hay unos acantilados muy grandes. ¡Qué bonito! Sí. Está muy bonito. Mira, respira Carmen. Mira que respiro. Espera, espera. ¡Qué maravilla! Huele y toque a hierba. Tengo que decirte una cosa, Carmen. Que después de haber llorado en el otro... ¡Ay, mira qué curvita! ¡Ay, qué curvita que me viene! ¡Ay, ay, ay, ay! Se va de una a otra, pero termina de decir... Yo tengo... ¡Tus fans! ¿Sí? ¿Tenemos fans? Sí, espera. ¡Esta culpa! ¡Esta culpa! ¡Esta culpa! ¡Esta culpa! ¡Esta culpa! Yo me han dicho que como lloré mucho el otro día diciendo que no tenía fans, pues dicen, pues, ahora somos fans también de Juan Carlos. Pero si yo soy tu fan número 1. ¡Ay! Mirad qué pedazo mosquito tengo por esta cámara. Bueno, mirad qué cosa más bonita. Ahí lo dejamos. Hoy estamos en Tamajón. Una igreja muy bonita. ¡Oh, no! Bueno, que vamos a seguir para adelante, Carmen. ¿Sabes quiénes son mis dos fans? Que tú eres fan, pero yo soy primera, primera, tu fan número 1. Sí, tú eres la primera, primera. Mira, pero una de ellas es mi prima Mamuchima. ¿Mi prima Mamuchima? ¿Mi chiburima? ¡Sí! ¡Chiburima, chiburima! Y luego una compi del trabajo, que es mi amiga también, que se llama Marigose. ¡Hola! Ya tengo dos. ¿Cómo me da? ¿Más mi mujer tres? Tres. ¿Y mi hija será? Porque no me lo ha dicho. ¿Eh? ¿Es fan mío? Oye, ¿eres fan de tu padre? ¡Oye! ¡Que se acaba! ¡Qué preciosidad del lugar! ¿Eh? Pero nos está esperando ahí una subida un poquito graciosa. ¡Jiji! ¡Madre de Dios! ¡Mirad qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Qué bonito está aquello! Vamos a buscar a Carmen. Bueno, ahora vamos a ir concentrados, Carmen, porque yo creo que esto... Máxima concentración. Máxima concentración. Aparte del mojito, al mojito hay que ponerle nombre. Mojito Juanito. Me están dando a mí la espina que estamos llegando... ¿No Juanito, tú? No. Que estamos llegando a la zona de... ¿De qué? De los tigres. ¡Este es el dron! ¡Viene el dron! ¡Volando! ¡Volando! ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Qué te persigue? ¿Qué? No se ve nada. ¿Te pone? Río Jaramilla. Carmen, que te dije. Dile algo a tus seguidores. Es que me hace... Me estoy ahogando. Ya me voy a quitar cosas. Es que hace calor. Uy, qué calor hace. Madre mía. ¡Púrtica! Bueno, Carmen, que nos estamos acercando ya el momento. No, no, no. Y el puñeteo mosquito de las napias. ¡Ey! ¡Udo! 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 Que estamos llegando a la zona de... Los... Estos son los elefantes. ¿Qué elefantes? Antes nos hemos ido a la zona de los tigres, ahora nos vamos a la zona de los elefantes. ¡Que no! ¿Cómo que no? Que ahora vamos a llegar a un sitio donde te voy a decir yo... ¡Elefantes! ¡Udo! Es que... Ya sé que lo he dicho cuarenta veces, pero es que es un lugar tremendo. La muralla china de Guadalajara. ¿No? Por lo menos la carretera. Es que es brutal el lugar. Mirad. Mirad. Es... Es... Es que es una barbaridad. Hay que casi se me pone el mosquito en la cabeza. ¡Pues no! Que sí, casi que... Y que llevaba... No se lo come, pero nada más. Claro, porque llevaba abierto la... La mengafona esta... Y encima... Y encima... No, no, pero casi se me come. Porque me ha dado un... ¡Pum! encima del casco. Ay, tiene problema. Ay, bueno. Una preguntita, Carmen. Bueno. Sí, que me ha preguntado otros compañeros. Mirad. ¿Tú en algún momento de tu vida te pones seria? ¿Qué es eso? No, pues seria. Así como... Mmmmm... ¿Y eso qué es? Pues no lo sé. Pero ahora no me lo cuentes. Que tengo que decir otras cosas. Yo... ¿Veis que va a ser una barbaridad? La carretera que tenemos que subir para arriba. ¿Os da? Trimoto 5.0 conseguirlo. Ahí lo dejo. Corte y camión. Aquí no. Aquí se me ve un poco reflejado. Ahí, ahí. Eso si hay mosquitos para comérselos. ¡Mmm! Me los como. Jamaleones son los que comen la gana. Pues va a ser que al final casi me como el mosquitos. Pues tú tienes tendentes como los jamaleones estos que se comen en los mosquitos. ¿Qué haces con la lengua? Mira cómo. Mira, 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 mira. Mira el que... Pero de verdad es que... ¡Qué bonita! La naturaleza de mi hombre ya. Ay, que me llora. No llores. Oye, mosquitos. Oye, por cierto, por aquí no sé dónde nos encontramos. Una vaca. O me parece a mí. ¿Una vaca? Sí, la vaca. Pues habrá que hablar vacuno. ¡No! Si va en el mosquito y que no se queda ahí. Está ahí puesto. A este tenemos pegado un superglue. Bueno, no lo sé. Bueno, voy a enseñar una parte de la naturaleza. El silencio. Ah, pensé que iba a estar en la vaca. Escuchéis, escuchéis. Escuchar, escuchar, escuchar. El silencio de la naturaleza. Los ruidos del mundo. Mira, Carmen. Aquí hemos encontrado a nuestras amigas. Hola, vaquita. Uuuu. Sí, sí. Pero pasamos de largo. Coñé. Ese se hace caos. Ese nos ha mirado con cada decir. Uy, estos bichos. Que nos persiguen. Vamos, que nos persiguen. Madre mía. Que miedito me he pasado yo en ese momento. No, no, no. Sí, sí, sí. Uy. Sí, sí. Tú. Tú tomate la pintorreo. Joder. Mira lo que nos espera ahora. ¿Qué nos espera? ¿No? Que yo no sé cómo no se desarmó la moto. Oye, perdona. Que 5.0. Que 5.0. Sí, sí, sí. Pero mira. Mira el caminito que vamos a coger. Oye, vamos al stop a revés. Que vamos para allá. Ahí vamos. ¿Dónde? Bueno, voy a limpiar la cámara un poquito. porque el mosquito Facundo a tomar por su agua. ¿De verdad? Limpio, limpio, limpio. Oye, esta vez que hace un poco de calor, ¿no? Ay, menos más. Por Dios. A ver, ¿está limpio por aquí? ¿Está limpito por aquí? Uy, uy, uy. Ahora para otro lado. Para atrás. Quitando un poquito. Momento, mosquito. Sí, sí. Mira que limpito me ha quedado. Uy, qué chulo. Muy bien. Momento. Bueno. ¡Esta que empezamos! Es ahora lo interesante del todo. Ahí que vamos. Mira cómo me tiembla hasta la nariz. Mira cómo me tiembla hasta el alma. Oye, es que me voy a despeinar. A despeinar, ¿no? A descoyuntar. No. Ahí vamos a parar un poquito porque tengo fatiga y todo, madre. ¡Pero que no! Bueno, Carmen, mientras que tú estás arreglando. Claro, me sé que no porque voy a ponerme a bajar ya la muda china y hay que ponerse guapo. Pues yo estoy grabando un poquito para los copis. Hay que presentarse ante la muda y a Chima. Pues yo estoy grabando. Mirad, 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 mirad lo que nos espera. Carmen. ¿Viene alguien por ahí, Carmen? No, vamos a ver. ¿Pero quién va a venir por aquí, por favor? Oye, pezona. Pues alguien nos ha encontrado, ¿no? ¿Pero tú te crees que va a venir alguien por este camino? Sí. Si tengo hasta los empates que me están tiritando. Por Dios. Carmen, agármete bien. Ay, yo tengo el trasero que no lo sé. Yo sé que no lo siento el trasero ya. Directamente. Oye, 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 oye. Mira, 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 el agua es el paisaje, que es lo que mola. Aunque te esté temblando el alma, pero mira el paisaje. Mira el paisaje. Mira el que maravilla. Mira, 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 mira. Pero mejor no mira para abajo, eh. ¡Amón, maravástico! ¿Qué es esto es la leche? Y esta es el remoto 5.0. ¿La aguanta? Por favor, la aguanta. Ahora, como tenga que venir un camión para adelante y para acá, como que se nos ponen de gorgaña. Mira la curvita, mira la curva. La tenemos que hacer mano derecha. Venga, va. Pero bueno, aquí paramos y nos relajamos. Es que tenemos que coger fuerza. ¿Y qué decimos? ¡Ay, qué curvy! A ver, va. Lo que nos ha esperado. A ver, va. Pues nada, aprovechando ya que está la cámara indiscreta aquí que se nos quedó enchufada, pues yo aprovecho y me hago aquí un blog para los amiguetes contándoles nuestras historias y nuestras idas y venidas por el monte del Olimpo. Estamos un poco mal, eh. Poco, Carmen. ¿Qué haces? Estamos un poco mal. Que tenemos que hacer aquí para adelante. Llora. Venga, vamos. Venga. Venga. Ahora te tiramos por delante y empuja. Empuja, empuja que no puedo. ¿Puedo empujar? No sé. Si no te falta, digamos cuanto abajo. Vamos a disfrutar de esto porque... Poco, mira para abajo. ¡Poco, mira para abajo! 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 ¡Qué vértigo! En esto salga una cuestión muy cuestionada, Carmen. A ver, cuestión cuestionada. ¡Ey, mira! ¿Ves como si había gente...? Si nosotros nos caemos el culete, los ciclistas con esa rueda... Es una forma de divagar un poco. ¡Madre mía, cómo está! ¿Cómo piensa que esta moto con tres ruedas y con toda esta carcasa que tenemos encima somos capaces de subir toda esa puesta que nos espera? ¡Hombre, perdona! ¿Estás hablando, gomben? ¡Estás hablando! ¿Y con quién estoy hablando? ¡No tengo un motor cero! Mira, la sube hasta que, hasta vamos, hasta con el manillar solo. ¿Sos al manillar solo? Hasta para que te veas. Con el manillar solo lo sube. Ahora va y lo corta. Pues tendremos que prepararnos. Vamos a comernos unas patatas fritas y unas coca colas. Cogemos fuerza y cogemos y tiramos para arriba como los de Alicante. Vale, y a la pobre... Esto va a ser una barbaridad la carretera que tenemos que subir para arriba. Ahora, ¿os da Trimoto 5.0 conseguirlo? Ahí lo dejo. Corte y camión, aquí no, aquí se me ve un poco reflejado. Ahí, ahí. Esos ya hay mosquitos para comérselos. Me lo como. Bueno, Carmen, ¿estás preparada? ¡Corre, Willy, corre! ¿Estás preparada para lo que nos espera? ¡Soy yogui! ¿Te acuerdas que yo no soy yogui? Sí, yogui, pero mira cuánta respiración, que no puedo. Pero, pues, vamos a ver, vamos a ver, tú has ponido la marcha. ¡Que me faltan los híos que lo corren! ¡Tú has ponido la marcha! Mira, mano izquierda. ¡Corre! ¡Pero mira! ¡Pero que no pasa nada que la estamos subiendo, que te cagas costumbre! ¡Pero que llevo el estómago encudido, que pedazo de lluvia! ¡Pero que no! ¡Te estamos subiendo en primera! ¡Pues menos mal que... A ver, perdona, tu moto no tiene de marcha, que va automática. ¡No, qué tal! ¡No, qué tal! ¡Mira, qué tal! ¡No, qué tal! ¡No, qué tal! ¡No, qué tal! ¡No, qué tal! ¡Mira qué tal! ¡Me he comido un cocido antes de ayer o no antes de ayer, no! ¡No, antes de ayer no! ¡No, no tendría que haber sido hoy! ¡Y mira que se me está subiendo! ¡No, madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahí está nuestro horno de microondas, que vamos a empezar a comer. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira el sitio! ¡Qué chulo! Bueno, después de haber regresado del tiempo aparte por a punto de aquí, ya hemos comido esos sándwiches, o vamos a comer esos sándwiches, seguimos para arriba. ¡Ay! ¡Ya hacemos arriba! ¡Pero mirad! ¡Pero esto qué es! Oye, tú sabes que todo lo que sube o baja, ¿no? ¡No! Ya subimos y nos bajamos, rica, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Pues yo quiero tirarme rodando! ¡Que no! ¡Que loco te haces un chichón en el pie! ¡Que no! ¡Que yo llevo protección de gastos! ¡Que no! ¡Bueno! ¡Vamos a descansar otro poquito! ¡Anda! ¡Vamos a descansar otro poquito! ¡Que muy fatigado! ¡Madre mía! ¡Que fatigo! ¡Que fatigo! Estamos en el pueblo de Capillejos. Capillejos. Estamos preparando nuestra Comilola. ¿Dónde? Con nuestra Trimoto 5.0, que ha pasado la prueba del Camino de las Murallas. Bueno, ahora sí que sí que yo creo que esto va terminando. ¡Se enfadará! Sí, mira, Carmen se enfada porque dice que... ¡Se enfadará! Que no va... Que hago yo nada más que rajar, pero que no... ¡No! Que no me dejas que me tire rodando. ¿Pero cómo te vas a tirar rodando por esta mía cadena? ¡Esto enfadará! Que si no son rectas, son curvas. ¡Pues no! Me da igual. Entonces no puede llegar a ningún lado. Me tiro rodando, me hago un bichito bola y me tiro rodando. ¡Mira, que lo hemos conseguido! ¡Oh! Carmen, lo hemos conseguido. Lo he tirado los huevillos aquí, la garganta, que se me han subido para arriba. ¡Soy todas esas curvitas que dicen... ¡Me cago en la leche para arriba y con estas curvitas las han cerrado! Y el suelo un poquito raro, para que no regale cuando hace hielo. ¡Mira! ¡Buff! ¡Há molado, há molado! ¡Há molado! ¡Há molado! ¡Há molado! Espera, vamos primero a Campillejo. ¡Ah! ¡Ey, eso, compil! Vale, 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 vale! ¡Al vuelo de Campillejo, que hay que reconocer que nos engusto! ¡Nos encanta! ¿En gusto? A mí también me engusto un poco. Pues sí, porque yo hablo así, en término marciano. ¡Ay! Yo pensé que va tan emocionario. Mirad que casi está más bonita, más negrita, más negrita, así, así. Y ahora sí que vamos a comer. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. Así que a comer. Vamos a comer. Después de haberlo calentado, es nuestro superhormo, el microondas. Está calentito, vamos a comer. Queso fundidito y todo. ¡Madre mía! Después de lo que hemos pasado subiendo en los caminos esos, yo creo que no lo hemos hecho. Vamos a ver si tiene la foto de primero. ¡Eso es barbaridad! ¿Te cuesta? ¡Paco! Muy bien el sitio, pero ojo, eh. Me puedes avisar. A lo mejor que Paco sabía que ha sido cuesta ser el juego de la vida. Bueno, a vuestra salud. Porque hay unos pedazos moscones así de gordos. Y unos abejoros así de huevos. Que nos quieren comer. Y estas son las motaco, Harley y Tommy son guapas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.